Llamado Pueblo Fantasma, en una época ahora declarada Pueblo Mágico, Mineral de Pozos luce orgulloso en todos sus rincones de riquezas naturales, históricas y modernas, que lo convierten en atractivo cultural y turístico del centro del país. En Mineral de Pozos se ubica un lugar que destaca como taller de muñecas, manos creativas, está a cargo de mujeres de edad avanzada quienes las elaboran con los trajes típicos que distinguen a cada uno de los estados de la República Mexicana. Entre las muñecas que más se venden están la representativa de la China Poblana y por supuesto la de Mineral de Pozos. Para admirar la historia y riqueza cultural de este lugar se puede visitar la llamada Hacienda del Triángulo, su patio principal un lugar en el que alrededor de 1595 se extraían metales del corazón de la tierra, así como se realizaba el trabajo de beneficio, igualmente se recibían materiales de otras minas. Los muros de esta construcción, hechos de adobe y que se encuentran semiderruidos, son testigos vivos de lo que fue alguna vez el trabajo de extracción, separación y lavado de metales, así como de la fundición de los mismos. Un atractivo de la modernidad es el Hotel Boutique en Mineral de Pozos, el cual fue abierto al turismo hace ocho años y que por sí mismo ofrece el atractivo de poseer su propia cervecería artesanal, así como un servicio de té mascal en barriles de cerveza. Construcciones contemporáneas conviven con los aires chichimecas, coloniales y porfiristas de esta población de pasado minero, que actualmente cuenta con unos 7.000 habitantes, que alguna vez llevó los nombres de San Pedro de Los Pozos y luego Ciudad de Porfirio Díaz. Con información de Luis Galindo e imágenes de Pedro Rodríguez, enviados Notimex.